No es un congreso, no es una conferencia, no es un entrenamiento, tampoco un campamento, es una convocatoria del Espíritu Santo a estar en su regazo. Del 28 al 31 de octubre nos vamos a Iberostar Punta Cana para en el regazo de Dios recibir su dirección. Para más información www.ensurregazo.com o llámanos al 809-921-1690. Síguenos en las redes sociales, invita Saetas Mujeres con Dirección, Iglesia de la Grey Ciudad Fiel y este programa. ¡Gracias!